Espectacular panorámica de la montaña mágica de Cirodé, cuando la tarde se esfuma y llevando paso esta nueva noche de hoy, 8 de noviembre de 2022, el cable ha tenido algunos problemas de operación, volvió otra vez a encasillarse, otra vez a prestar el servicio a la comunidad. Hoy es 8 de noviembre de 2022.